Creo que la educación es fundamental para lograr el desarrollo que nosotros necesitamos en nuestro territorio. Pero no cualquier clase de educación. Tiene que ser una educación con calidad, donde podamos garantizar ese derecho fundamental a nuestros niños desde la fase inicial, primaria, secundaria, pero también la profesionalización. Es la herramienta transformadora de realidades sociales y el litoral lo necesita. Por eso, como alcalde, estoy comprometido a apostarle a una educación con calidad para los habitantes. La educación es el principio fundamental que ayudará a construir un emporio de desarrollo dentro del municipio y más en Altos de Rosario, donde la educación debe convertirse como el pilar fundamental. Es determinante que el Gobierno Nacional nos tenga en cuenta dentro de su plan de desarrollo para que podamos de manera articulada los recursos que llegan al municipio y la ayuda que ellos puedan prestarnos a hacer grande la fortaleza educativa de nuestro municipio. Porque Bagado, como territorio chocuano y colombiano, necesita también tener potencia en este sector de educación. Sin educación no podemos tener una sociedad desarrollada, no podemos tener un municipio sostenible. Va a ser muy importante en mi calidad de docente, porque soy docente también, un alcalde docente. Vamos a trabajar duro por la educación y vamos a trabajar proyectos articulados con el Ministerio de Educación Nacional. Estoy convencido de que la educación es la salida a la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad. A partir de la educación, construimos lazos en familia, construimos oportunidades laborales y construimos una sociedad que interactúe de cara a esas necesidades que hay en los territorios. Colombia, potencia de la vida.